Nutriendo tu vida con altura. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Para eso tenemos acá a Lizeth Kulala, estudiante de nutrición y dietética, y Lizeth Reina Loza. Muy buenos días, chicas, bienvenidas. ¿Acerca de qué nos van a hablar el día de hoy? Muy buen día, nosotros estamos aquí brindando información acerca de los aditivos alimentarios que encontramos en todos los alimentos, ¿no? del día a día, ya sea en la tienda, en el barrio, en el supermercado, en el mercado informal. Entonces, nosotros queremos brindar información para que tengan una adecuada selección y una adecuada decisión en el momento de ingerir alimentos. Perfecto. ¿Acerca nos va a hablar sobre las galletas y la comida que regularmente encontramos al paso, verdad? Bueno, para empezar tenemos que clasificar los aditivos. Los aditivos son, quizás la gente conoce todo lo que tiene químico, le dicen. En realidad, el nombre correcto es aditivo. Se clasifican en colorantes, estabilizantes, acidulantes, conservantes, espesantes, etc. Toda esa familia de aditivos, por ejemplo, aquí traje algunos, ingresan dentro de la industria de alimentos, ingresan para mejorar la estabilidad, para mejorar el color, para mejorar lo que es el sabor, darle mayor textura, fijar quizás la estabilidad del propio alimento, darle mayor espesor. Pero nosotros incumplimos con la idea de consumir, ya sean estas gelatinas que le damos a los niños, con tal de que un niño deje de molestarlo, le decimos consumar, toma tu gelatín. Pero estamos incumpliendo con el tema de los colorantes, la industria ya le coloca un colorante, y muchas veces estos colorantes generan hiperactividad en los niños. Y no le damos solo una gelatina, le damos varias en el día. Fuera de eso, la mamá cocina salchicha. La salchicha que tiene contiene nitritos, contiene aditivos, y eso causa cáncer. O en la noche, yo le doy yogur. El yogur que tiene, tiene aditivos, tiene colorantes. Igual, genera hiperactividad, genera problemas a nivel de los órganos. En distintos alimentos podemos encontrar los aditivos. Entonces, nosotros estamos viniendo aquí a informar al consumidor que tenga mayor conciencia, y lean en la parte del etiquetado de los alimentos, esos códigos que vienen con E301, E102, que vayan identificándolos y que vayan seleccionando. Ah, perfecto. O sea, en realidad no es nada recomendable lo que nos dice, que las gelatinas, con tal de que el niño se cae, y deje de llorar o hacer berrinche, nosotras, bueno, muchas, no tanto yo como hermana, como mamá, pues les damos lo que son salchichas, sus gustitos en la noche, salchipapa, no sé, tostaditas, absolutamente, no es absolutamente para nada recomendable lo que usted me dice. Aparte también que, pues, genera lo que es el cáncer, me indica, ¿no? ¿Y qué es lo recomendable? ¿Desde qué edad pueden consumir y qué cantidades? Porque es inevitable también que consuman estos productos. Así es, si bien se decía que la alta ingesta de estos productos con bastantes conservantes, edulcorantes, tal cual lo dijo mi compañera, es muy riesgoso a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si bien la mayoría de veces estamos acostumbrados a comer la salchipapita o darles variedad de golosinas a nuestros niños, sin saber los efectos secundarios que nos pueden llegar a traer. Por lo cual, recomendamos, ¿no?, a cada familia que tengan una moderada y adecuada ingesta de cada alimento y de cada producto que se les está dando a los niños, que se les está brindando. Un alimento que, como nos decían, ¿a qué edad se le puede llegar a dar lo que son las golosinas? Tal cual es la gelatina. Nadie sabía, digamos, bueno, en nuestra actualidad y en nuestro medio, para nosotros pensamos que es saludable, pero si bien nuestros niños no deberían comerlo hasta los 5 años, por lo menos, no solamente por el edulcorante que tiene, sino también el azúcar que tiene. Ahora, por otro lado, también los gustitos en cuanto a chocolatitos, hoy que estamos ya cerca de fiestas navideñas, nos acostumbramos a comer lo que son más chocolates, todo eso. Se puede decir que, digamos, industrias, no vamos a mencionar nombres, pero ya mayormente lo ponen más edulcorante y saborizante. Entonces, casi ni al 70% llega lo que es el chocolate natural, lo que es el cacao. Entonces, por tal motivo, recomendamos a la población, especialmente a las mamitas allá en casa, que modernen lo que es la ingesta de estos productos alimentarios. Otro tipo de recomendación también, tal vez tenemos familiares en hospitales, que es el alimento que más se lleva al hospital para visitar a nuestro enfermito, o a alguna mamita que ha tenido su hijito, es el famoso Hades. Entonces, también es un producto que tiene alto contenido de lo que son conservantes y saborizantes también, por lo que ya nos estás recomendando en los hospitales. Lo más adecuado sería llevar lo que es agüita hervida, hervidos de durazno, jugos de mango, naturalmente ya, ¿no? Por ese lado, contrastar lo que es, sería prevenir enfermedades que se pueden llegar a venir a futuro. Perfecto. Por ejemplo, yo veo aquí la lata de Martín. Yo a muchos niños, por ejemplo, veo, ¿no?, que consumen desde los tres años, que van a la cancha y consumen. Tengo entendido que ese energizante no se puede consumir en menores de 16 años o de 15 años. ¿Cuál es la edad correcta que debemos empezar a consumir o deben consumir los jóvenes o niños? Bueno, los energizantes en función al peso o talla de cada persona varía la proporción. Entonces, si bien hablamos de los aditivos, en mi cuerpo yo peso 80 kilos, va a tener una absorción más lenta y mi tababolismo es más lento. Mientras que en un niño es más rápido y pónganse que pesa entre 15 y 20 kilos y va a absorber más rápidamente. Entonces, la dosis indicada para un niño no es adecuada. ¿Desde qué edad? Se aconseja desde los 18 años en adelante o 15 años en adelante. Pero lo ideal sería que no consuman este tipo de productos. Todo lo que es color rojo, naranjado, negro, verde, Esos colores de los chicles, azul, celeste, son colores llamativos, pero esos colores son los más dañinos para los niños. Como les decía, genera hiperactividad en los mismos, genera irritabilidad, puede generar problemas en la piel de urticaria o problemas gastrointestinales. Perfecto, así es. Así que ya sabe usted, en casita, los colores más llamativos son los más peligrosos. Así que, por favor, evite consumir lo que son los energizantes, tanto jóvenes, adolescentes, a partir de los 18 años. Pero igual, no es recomendable que estén consumiendo energizantes, ya que los jóvenes de por sí tienen energía, ¿no? Y los niños, a los niños les va a producir totalmente la hiper, pues, les va a volver súper activos en este caso. Eso no es recomendable para que también no sea, pues, un problema para los papás, para los padres de familia. Así que, evite consumir lo que es estos aditivos. Ahora, me voy a la parte de qué debemos, con por qué debemos sustituir estos alimentos. Lo que nosotros estamos viniendo aquí a promocionar es que, por lo menos en esta temporada de vacaciones, ya que todo el año tenemos accesibilidad a este tipo de productos en la puerta de los colegios, o en las tiendas de barrio, es que en casa puedan realizar refrigerios naturales, o consumir frutas en su estado natural. En esta temporada de Navidad, yo sé que va a haber muchos excesos por parte de las familias, porque hay reuniones familiares, consumen vino, consumen bebidas alcohólicas, en general toda la familia, o hasta los niños, más golosinas, más dulces, más galletas dulces, panetones, etcétera. La idea es que todo producto elaborado en el hogar, sea adecuado para el niño. Entonces, estamos viniendo a promocionar que no, pero no sustituyan productos naturales por productos industrializados. Perfecto. Así es, usted en casita ya sabe que todo lo que sea frutas en estado natural, pueden consumir y pueden, porque por ejemplo, el plátano en realidad es muy rico y es además dulce, lo cual podemos sustituir por un chupete tal vez en casita. Así que, usted ya sabe en casita. ¿Alguna otra recomendación para los papás, para los papás primerizos en esta ocasión, que no saben mucho acerca y no saben, porque como dicen, no nacen sabiendo los papás. O sea, no hay un libro para ser papás. Sí, una recomendación para los papás primerizos, por favor. Bueno, para aquellos papás que son primerizos, incentivar a sus niños desde que son pequeñitos, a la adecuada ingesta de frutas, al consumo de agua natural, aprovechar lo que son los tiempos de frutas. Por ejemplo, ahora se está viendo lo que es mango, ¿no? ¿Qué cosas se pueden realizar con mango? Lo que son papillas de mango, se pueden hacer jugos naturales de mango, también aprovechar que tenemos lo que son las verduras. Entonces, desde pequeños, darles ese hábito. La ingesta de agua también, ya así los niños van a crecer y para ellos no va a ser tan dificultoso, incluso tomar agüita. Hoy en día, en la actualidad, es muy difícil, digamos, que un joven pueda tomar y acabar lo que son los dos litros de agua o lo que se quiere es su cuerpo, ¿no? Si bien también decían, los niños y los jóvenes, tenemos lo que es esa energía, ya, esa posibilidad de metabolizar todo lo que nosotros comemos. Entonces, ahí está. ¿Por dónde voy a ingresar energía a mi cuerpo? Por los carbohidratos. Ya es un macronutriente que nuestro cuerpo necesita para estar bien. y nada mejor que aportarlo con cereales ya naturales que no sean procesados, sustituir frutas por golosinas. Eso sería una buena recomendación. Muchísimas gracias. Les agradecemos la visita. ¿Alguna palabra, tal vez usted que quiera dirigir hacia los papás a todos los que nos están viendo? Bueno, yo decirles que la industria cumple con ponerle el aditivo, vender el producto, ellos ingresan dentro de una normativa. Pero lo que nosotros estamos haciendo es incumplir con el consumo excesivo o exagerado o ir comprando todo ya sea de la calle, un producto listo para consumir ya sea procesado, ultraprocesado. Entonces, llegamos a la reflexión, consumamos alimentos en su estado natural y evitemos el consumo de alimentos ultraprocesados.